Iniciamos tu charla. Mil gracias nuevamente y les recomiendo que lo escuchen atentadamente porque Gini tiene unos mensajes muy, muy interesantes para este contexto, pero incluso para la vida misma. Así que mil gracias Gini, todo tuyo. Muchas gracias Dana y gracias a vosotros. Rápidamente comentaros quién soy y qué hago, más que quién soy y qué hago. Pues como ha dicho Dana, soy fundador de Roundcubers, que somos un grupo de innovación que estamos apasionados por la innovación en turismo y no solo en turismo. Trabajo también proyectos de emprendimiento social con Mindful Travel Destinations y Trails for Peace, que son proyectos para llevar al turismo a ese turismo consciente o mindful. Y también desarrollo conjuntamente con dos emprendedoras un proyecto que se llama Aulas en Calma, que lo que intentamos es traer el mindfulness y la inteligencia emocional a las escuelas, a los niños. Porque como decía Dana, esto de la innovación no es un tema que solo sea de tecnología, sino que tiene muchísimo que ver con las personas. Y también trabajo, colaboro con Transformative Technologies, la comunidad, soy el responsable aquí en Madrid, que son tecnologías transformadoras para el bienestar del ser humano, porque al final eso es muy importante. Pero a mí me gusta hablar cuando me presento es ¿qué hago? Pues como decía Dana, investigamos, trabajo, doy formación sobre temas de innovación centrados en el bienestar del ser humano y del planeta. ¿Cómo lo hago? Pues más que ser un profesor profesional, yo digo que me gusta ser un profesional profesor, que me gusta compartir lo que aprendo en mi día a día en el trabajo. ¿Por qué lo hago? Pues porque además de ganarme la vida, quiero mejorar el mundo donde vivo, no solo para mí, para el resto de vida que me queda, sino sobre todo para mi hijo Unai que tiene 16 años y para las futuras generaciones. Porque si les dejamos un planeta maltrecho, van a tener una vida un poco complicada, ¿no? Pero sobre todo a mí me gusta hablar de con quién me gusta hacerlo, ¿no? Y a mí me encanta desarrollar proyectos con humanos que compartan valores como la ética, la responsabilidad, la empatía, la bondad, la gratitud, la humildad, el autocontrol, el autodominio, la lealtad. Estas palabras que parece ser que en el siglo XXI, un siglo tan competitivo, suenan un poco ñoñas, ¿no? Pero creo que el ser humano precisamente es lo que le hace diferente de otros seres humanos. Mirad, yo tengo una higuera aquí en casa y ahora a raíz del otoño pues se han caído las hojas y hay algunos higos. Y esos higos solo se lo comen los pájaros grandes porque los pequeños los echan. El ser humano pues tendría la capacidad de compartir esos higos. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y además, y ya termino con mi presentación, conjuntamente con Phil González hemos escrito un par de libros relacionados con esa parte más humana, ¿no? Que es Pásate al modo avión, Mindfulness Ejecutivo para humanos ultraconectados y un máster en desconexión digital. Pero hablemos de innovación y es curioso porque cuando empezamos a hablar de innovación y ahora imaginemos la próxima década, porque normalmente los grandes cambios pues cada vez suceden más rápido, ¿no? Pero, ¿estamos realmente preparados para lo que será la próxima década? ¿Y de qué hablamos cuando sea la próxima década? Pues hablaríamos de que la inteligencia artificial sea ya una realidad, que las máquinas aprenderán solas muy rápidamente y probablemente muchas veces no hará falta, el machine learning lo que hará es que aprenderán ellas mismas, no hará falta en muchos casos programarlas tanto. La impresión 3D nos permitirá, por ejemplo, que imprimamos partes de órganos, hoy ya es posible, pero de una manera muy incipiente, pero en 10 años probablemente podamos imprimir esos órganos. Y todo eso lo que va a hacer es que de algo escaso lo convirtamos en algo totalmente, pues diríamos, muy común, ¿no? El hecho de ahora si alguien tiene un problema con un órgano, tiene que esperar que alguien fallezca para que se lo implanten. También todo lo que es la computación, pues todos los ordenadores van a ser cada vez más potentes, tendrán más posibilidades de gestionar datos, ¿no? La realidad virtual, probablemente dentro de 10, 15 años estaré a un holograma y vosotros me veréis ahí en vuestra casa, quizás, ¿no? O todo lo que son los cambios que está llevando el blockchain a una nueva manera, sobre todo en la parte económica, parte de las finanzas, ¿no? Conjuntamente con Ethereum, conjuntamente con Bitcoin y todo lo que nos permite que el dinero sea probablemente en 10 años la gran mayoría digital. También tendremos co-robots que colaborarán con nosotros en el trabajo. Probablemente un dron nos traerá el paquete del centro comercial, si existen, o la empresa que vende a través online. Hoy ya hay muchas fábricas que los propios que trabajan están automatizados y son robots industriales, ¿no? El hecho de que muy pronto también nos podamos comunicar a través de la mente como algo normal y quizás no necesitemos ya tanto la pantalla del smartphone, que los coches vayan solos o, ¿por qué no? Dentro de 10 años que en vez de hablar del 5G, hablemos ya del 6G. ¿Vosotros creéis que esto es algo loco o a lo mejor es que me he tomado algo en la comida que me ha trastornado? Pues probablemente si estáis en el mundo de la innovación y estáis muy atento de las noticias, probablemente todas esas cosas ya habíais oído hablar de ellas y habíais visto que poco a poco se van consolidando. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos las empresas, los profesionales? Pues es el reto de la adaptabilidad. Quien no se adapte, quien no tenga esa capacidad de adaptarse, probablemente va a tener muchos problemas para subsistir. ¿Y de qué enemigos hablamos cuando hablamos de enemigos de la adaptabilidad? Pues de una jerarquía muy estricta, los típicos organigramas ahí que por encima de todo está el CEO y por debajo está el resto y todo el mundo rendiendo pleitesía al CEO que es el que le gusta que le hablen y le digan lo guay que es, los miedos, ¿no? La gente tiene miedo si está en un entorno muy poco innovador, los sesgos de decisión, todo centralizado en la toma de decisiones del gran jefe, prácticas inflexibles, falta de nuevas habilidades como las habilidades, las soft skills, ¿no? La inteligencia emocional, hablar en público, todas esas cosas que cada vez hacen más falta. Todo lo que es que los proyectos sean a corto plazo, rápido, beneficios, rápido, consecución de objetivos, ¿no? Falta de experimentación, falta de diversidad en los equipos y sobre todo falta de propósito, de que las empresas no tienen un propósito, ¿no? Y aquí en Europa está muy claro cómo nos están ya desde la Unión Europea marcando un poco hacia dónde va esa sociedad o qué cosas deberíamos los emprendedores, los empresarios tener en cuenta. De hecho, vosotros sabéis que ahora en Europa se está discutiendo, bueno, se ha aprobado una serie de ayudas a los países y las tres líneas que esos fondos europeos van a llegar de la Unión Europea en base al futuro, de los próximos años, y ya lo dice el titular de la noticia, no son un cheque en blanco para España, ¿no? Sino que se nos ha marcado unos objetivos para que esos fondos estén principalmente invertidos en tecnología, en medio ambiente o sostenibilidad o sustentabilidad y capital humano. Precisamente de las tres cosas que yo os quiero hablar hoy. Porque al final esto se ha convertido en un tema económico. La sostenibilidad es un tema económico, el tema de las personas es un tema económico y hablamos de bienestar. Lo que buscamos las personas es bienestar. Yo no creo que nadie esté en este mundo y venga aquí a sufrir. Todos evolucionamos en base a tener oportunidades para tener más bienestar. Un bienestar financiero, un bienestar de salud, nunca mejor dicho, un bienestar en el trabajo, en tu profesión, un bienestar familiar. Y de hecho, este señor, que es una de las personas más ricas y tiene, se llama Dalio, y tiene pues mucha, digamos, mucha influencia. Él dice que si Estados Unidos no toma medidas para brindar una mayor oportunidad para que los estadounidenses logren el crecimiento personal y la seguridad financiera, pues en cinco años podemos, o los estadounidenses en este caso, pueden sufrir consecuencias muy dolorosas para el país. Es decir, esto lo dice un periódico económico, el economista. No lo dice un periódico de wellness y bienestar. Entonces, el bienestar es un tema que cada vez más tiene que ver con la parte económica. ¿Y qué es lo que está revolucionando todo? Evidentemente, mirad, yo empecé en internet en 1996 y siempre para mí es una guía el mundo, sobre todo de la tecnología y sobre todo de cómo nos está cambiando la vida. Y recuerdo cuando yo empecé a configurar mi primer proyecto de internet, como idea, nació en el 1995, pero salió y se desarrolló en el 96. En aquella época lo que hicimos era tener lo mismo que teníamos en un folleto de papel a pasarlo a un catálogo 365 días al año disponible. Después vino la 1.5, que yo le llamo la 1.5 del e-commerce, donde pudimos vender por internet. Después la web 2.0, vinieron los medios sociales y nos pudimos comunicar con nuestros clientes y tuvimos unas plataformas para comunicarnos. Después, en el 2007, para mí hubo una vuelta de rosca más, que fue el nacimiento de los smartphones, especialmente en el 2007 el iPhone y las aplicaciones. Esto nos cambió completamente todo. Y como veis, cada vez es más grande el cambio y cada vez es más rápido. Sobre la web 3.0, no sé si aquí en el chat que veo que estáis hablando, miro hacia la izquierda porque tengo el chat de YouTube, el de aquí no, pero me gustaría, si alguien me puede decir qué es, y después lo vemos al final, qué es la web 3.0 o cómo creéis vosotros que está evolucionando todo esto, porque es muy importante tener en cuenta qué va a pasar en un futuro para poder diseñar cómo tenemos que afrontar ese futuro. Entonces, todo eso, encima, a raíz del COVID se está acelerando. Hemos pasado de una vida que prácticamente en un 80% era presencial y el resto era telepresencial, era, diríamos, telepresencial o digital, a que ahora todo se ha, pues, girado. A mí me habría encantado estar presencialmente hoy en Buenos Aires porque además tengo amigos ahí y es una ciudad, ya he estado alguna vez y me encanta, ¿no? Y lo que me habría gustado es estar ahí con vosotros y poder interactuar. Pero, bueno, al final el mundo se tiene que adaptar, lo decíais al principio, este evento se ha tenido que digitalizar de manera telepresencial, pero todo eso, que todos sabemos, eso va a evolucionar, esto no va a parar. Entonces, tenemos un aspecto telepresencial, pero que no será suficiente y cada vez será más humano y la realidad virtual entrará de lleno en todo eso. Después, tenemos la parte digital omnipresente, que es ese momento donde esto quedará grabado y 365 días al año podréis ver este contenido, el tiempo y las veces que queráis. Antes tú ibas a un evento y si no era grabado, solo podían ver el evento y el contenido las personas que estaban ahí, ¿no? Pero el presencial tendrá que ser cada vez humanizado y creativo porque necesitaremos esa parte humana. De hecho, lo que está sucediendo es que hasta los directivos están intentando que esas reuniones virtuales se vuelvan más humanas. De hecho, esta señorita o señora Lauren Griffins es una ejecutiva de recursos humanos y ha cambiado su foto de perfil en LinkedIn. O la última participación de Iberdrola, de aquí en España, fue a través de un holograma de cuerpo entero. ¿Qué quiero decir con eso? Que todo tiende, lo digital, a humanizarse, porque en el fondo los humanos somos así, necesitamos la parte presencial. Y también las empresas, la formación, probablemente tendrá que humanizarse. Por ejemplo, esto es una de las clases que di para un programa sobre turismo y espiritualidad, el cual al final de lo que se trataba era de cambiar el entorno donde se daba la clase. Era pues que estuviéramos haciéndolo en un entorno pues más abierto y muy diferente a lo que es una clase típica en una sala de formación o en una sala de juntas de una empresa. Los momentos telepresenciales tendrán que evolucionar hacia esa parte más humana, hacia conceptos de bioseguridad, hacia este tipo de conceptos que, pues de alguna manera vamos a tener que humanizar. ¿Por qué? Pues además todo eso está haciendo que la automatización, está haciendo que muchos puestos de trabajo estén en riesgo. Fábricas en China que reemplaza el 90% de humanos por robots, aumenta la producción un 250% y reducen los defectos un 80%. Si yo fuera el dueño de esa empresa, probablemente no volvería a, de alguna manera, a contratar humanos. ¿Por qué? Pues porque los objetivos de las empresas son los beneficios puros y duros. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso. Adidas ya está imprimiendo zapatillas de deporte que además están impresas con un tipo de plástico reciclado que sacan del océano. Desarrolla ya camisetas a 33 céntimos de euro, haciendo que sea un 78% menos de coste de una cada 22 segundos. McDonald's cada año tiene más restaurantes y menos trabajadores. Y si trabajas como un robot, seréis sustituidos por un robot. Y eso hay que tenerlo mucho en cuenta. ¿Y qué pasará en un mundo totalmente mecanizado? ¿Dónde quedaremos los humanos? ¿Qué pasará cuando la inteligencia artificial, que teóricamente en el 2045 es cuando tenemos la singularidad, y esa inteligencia artificial sea más efectiva que la cognitiva? ¿Qué es para lo que nos contratan hoy? Los humanos vamos a empezar a tener muchos miedos. Vamos a tener que ver cómo nos adaptamos a esta nueva situación. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar que ya no basta en ser listos, en ser, diríamos, un alto coeficiente de inteligencia, sino que tendremos que aprender a trabajar con otras inteligencias al mismo tiempo. Una inteligencia que además de la cognitiva será la artificial, la emocional y la espiritual. ¿Y qué es eso de la inteligencia cognitiva y cómo evolucionamos? Pues bueno, esa parte de creatividad, esa parte de agilidad, esa parte de adaptación, de no mentalmente tener barreras. Porque a veces yo pregunto a la gente cuando hago consultoría y les pregunto, oye, ¿tú cuántos años tienes de experiencia aquí en la empresa? Y ellos me hablan, bueno, yo tengo 20 años de experiencia. Y le pregunto, ¿pero tú tienes, has evolucionado o sigues haciendo lo mismo desde hace 10, 15 años? Y dicen, no, no, yo siempre hago lo mismo. Entonces eso tenemos que saber que no es experiencia. Eso es antigüedad en la empresa. Porque la experiencia es cuando trabajamos todo lo que es lo que sabemos más lo que aprendemos y ponemos en práctica desde la innovación. Y siempre cuando hablamos de tecnología, de adaptarse, de adaptarse a la inteligencia artificial, por ejemplo, de empezar a comprender que va a haber robots y que tendremos que colaborar con ellos, trabajar con ellos, pues mucha gente está en contra de esto. Pero ya pasó. En el siglo XIX hubo un grupo, un poco gente que se unieron, que eran los luditas, que era la gente que se revoló contra las máquinas del siglo XIX. Y lo que hacían era de, pues, destrozar lo que era la maquinaria textil porque decían que eso iba en contra de los, diríamos, de los trabajadores. ¿Os imagináis si hubiésemos parado en ese momento y nunca más hubiéramos evolucionado? Pues bueno, al final, lo que hay que hacer, como hizo Garry Kasparov, él dijo que no hay que tener miedo a las máquinas inteligentes o a la inteligencia artificial. Lo que hay que hacer es trabajar con ellas, entenderlas y que si tú te unes a una máquina inteligente o a una inteligencia artificial, juntos seréis mejores que esa máquina. Y también la inteligencia emocional. Estamos en un mundo global, multilinguaje, interconectado y multicultural. Y no sé si conocéis a este señor, Noa Harari, bueno, Yuval Noa Harari, que es un filósofo, es un escritor que ha escrito ahora recientemente, bueno, tres libros muy importantes sobre el futuro. Bueno, escribió sobre de dónde venimos, dónde estamos y un poco hacia dónde vamos, ¿no? Homo Deus y el último es las 21 cosas que deberías estar haciendo para afrontar el siglo XXI. Y él habla de que en lo que tendríamos que estar centrados ahora es en la estabilidad mental y la inteligencia emocional, porque éstas marcarán la diferencia entre los que se adapten y los que sucumban a este siglo XXI. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estas cosas? Cuando hablamos de inteligencia espiritual. Algunos pensaréis que estoy hablando de religión, pero no es eso. El mundo espiritual es otra cosa, es nuestro mundo interior. De hecho, Ricky Rubio, que es uno de los jugadores muy conocidos aquí, también hay otros, pero me llamó la atención una entrevista que le hicieron a raíz de que quedó campeón del mundo y ha jugado con un montón de equipos, ha conseguido todo. Pero la muerte de su madre, dice, me cambió la escala de valores, por lo que perder un partido era una minucia. Dice, no pensé en dejar el baloncesto, pero sí dejé de disfrutarlo, solo quería desaparecer. Pero claro, cuando habla de motivación, dice, tras la lluvia, cuando aparece el sol, lo aprecias de verdad. La vida es difícil, pero intento saborearla. Y cuando le preguntan sobre su secreto, él habla de algo muy espiritual. Y dice, medito todos los días, me despierto 10 minutos antes de lo habitual, no hay momento mejor. Entonces, esto nos indica un gran filósofo y un jugador de baloncesto, no un gurú, ni nadie así muy espiritual. Un jugador de baloncesto nos habla de la importancia de trabajar nuestra inteligencia espiritual. ¿Y qué pasará a los que no se adapten? Pues tendrán que recibir un sueldo universal que les ayude a subsistir. Aquí ya en España se está hablando de que los robots empiecen a pagar impuestos porque va a haber una cantidad de personas que, como no podrán adaptarse, van a quedar descolocados de esta sociedad. Y esto es un problema. Tanto que también hay un proyecto que se llama GoodDollar, GoodDollar.org, que lo que hace es descargarte una, diríamos, como una wallet, un monedero, y ahí puedes meter GoodDollars que después se pueden intercambiar por servicios. Y mirar que ya hace tiempo el lucano, el poeta romano, dijo que entre el inminente peligro la fortaleza interior es lo que cuenta. Por lo tanto, hay que trabajar esa parte, porque sobre todo ahora, que son momentos muy difíciles, estamos pasando por un estrés sanitario, tenemos que convivir mucho más con nuestras parejas o acompañantes, tenemos un estrés personal por la incertidumbre. Todos juntos, ahora aquí en Madrid, bueno, España, sabéis que están, hay confinamientos, hay cierres perimetrales, por la noche no podemos salir. Entonces, eso hace que haya estrés familiar, estrés educativo, porque parte de la educación viene online y los colegios no están preparados. Estrés por teletrabajo, un estrés social, cuando tú ves las noticias, son todas deprimentes. Y también un estrés espacial, no es que me quiera ir al espacio, es que hay muchas casas que no están preparadas para el teletrabajo o para compartir todo el día juntos 24 horas, familias que no tienen apenas espacio. Y todo eso ha hecho que esa nueva sociedad haya aumentado un 22,8% a la depresión, un 4 por 4 los síntomas de ansiedad y un 3% de malestar emocional. Es decir, tenemos un, todo el mundo habla de la digitalización y de la era digital y de lo importante de lo digital, pero estamos en una era emocional a la cual la sociedad no está preparada ni emocional ni mentalmente. Y eso va a traer consecuencias. Por lo tanto, en momentos de incertidumbre, yo siempre recomiendo trabajar tu parte interior, tu inteligencia espiritual, porque es la única que te va a permitir vivir y adelantarte. De hecho, cuando encuentras tu propósito de vida, es el mejor día de tu vida. ¿Qué es eso? Pues es un concepto japonés que se llama ikigai. Y es que cuando tú lo que amas, en lo que eres bueno, por lo que te pagan y lo que necesita el mundo está en equilibrio, pues has encontrado tu razón de existir. ¿Pero qué pasa cuando es lo que amas, es lo que eres bueno, lo que necesita el mundo, pero no te pagan por ello? Pues bueno, serás feliz, pero pobre. Entonces no tienes un equilibrio. No tienes esa parte económica cubierta. Si es lo que amas, lo que necesita el mundo y te pagan por ello, pero no es en lo que eres bueno, en lo que realmente sabes hacer bien, vale, estará bien, pero tendrás un cierto sentimiento de fracaso. Si es en lo que eres bueno, por lo que te pagan y además lo que necesita el mundo, pero no es lo que amas, te faltará, tendrás como una vida aburrida. Y si es lo que amas, es lo que eres bueno y por lo que te pagan, pero no dejas ningún legado, no dejas nada a la sociedad, no es lo que, no aportas nada a este mundo, simplemente pasas por aquí, pues bueno, como uno más, pues tendrás una vida sin motivación real, sin ese propósito real. Por lo tanto, yo os animo a que antes que pensar qué hago, qué no hago, cómo será el mundo, cómo dejará de ser, es que busquéis vuestro propósito en la vida. Os dejo en mi canal de YouTube, youtube.com barra Jimmy Pons. Tengo un vídeo, porque hoy no tengo mucho tiempo, si queréis profundizar en ese sistema para encontrar vuestro Ikigai, ¿no? Entonces, vale, ya hemos visto esa parte humana de la necesidad de encontrar un equilibrio entre lo exterior, lo interior, entre trabajar esas cuatro inteligencias. Hablemos ahora de transformación. ¿Y por qué hablamos de transformación verde digital? Porque no solo va de transformación digital, porque muchas empresas lo único que hacen es digitalizar los procesos. Aquí hablamos de transformar la cultura, y veréis que una vez más, dentro de esa transformación basada en los humanos, tenemos que ver cómo integramos eso en la empresa. Hasta ahora hemos visto la necesidad de trabajar nuestras inteligencias. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer es tener una plataforma como la que tenéis en pantalla que de alguna manera nos ayudara a desarrollar desde las herramientas lo que queremos transformar. Veríais en el centro ese pequeño portátil, una web con un chat. A la mano derecha, conectada con los medios sociales, Pinterest, YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn, Flickr, bueno, Facebook e Instagram. Aquí podríamos añadir, dependiendo del cliente, pero tampoco me cabían muchas más, TikTok y todas las que cada día salen. Podríamos añadir también WhatsApp y hacer una estrategia de marketing con WhatsApp, pero son todos esos medios sociales que nos permiten comunicarnos con esos clientes. Después tendríamos que estar bien ubicados, sobre todo si somos una tienda física o tenemos un espacio físico, en la georreferenciación y Google My Business. La parte de venta por internet, herramientas de gestión, en el caso de un hotel un PMS, en el caso de gestión empresarial pues un RP. Todas esas herramientas que nos permiten gestionar la empresa por detrás, y todo conectado a esa plataforma externa. Tendríamos que también trabajar todo lo que es los AdWords, la parte de generar anuncios o también los anuncios sociales de Facebook, los Facebook Ads o los Instagram Ads o Twitter Ads, todo lo que es la parte de anuncios sociales también. También la analítica, tener muy claras cuáles son las palabras clave en las cuales nos queremos posicionar dentro de los buscadores. En este caso Google, porque es el que tiene más parte del pastel, pero si buscáramos clientes rusos tendrían que ser otros. Si buscáramos clientes chinos, por supuesto no sería Google. Y después tendríamos que interrelacionar el CRM con el email marketing y todo eso siempre bajo una estrategia mobile, responsive design. Por supuesto, los medios sociales deberíamos tener un social media management system que nos permitiera de alguna manera programar y trabajar toda esa parte de medios sociales y todo lo que es una parte de reputación online, de control de esa reputación online, pues en el caso, por ejemplo, de los hoteles, ReviewPro o en el caso de otro tipo de empresas, pues Radian6 o cualquier herramienta que nos permita saber, pues si yo quiero saber quién es más influyente en el mundo del vino en Alemania, pues Radian6, eso te permite tener esos datos, este tipo de herramientas de inteligencia en medios sociales. Eso sería la parte mínima que tendríamos que tener. Entonces, yo os animo a que miréis todo lo que implica esas herramientas y que miréis qué os falta de esta pantalla o esta lista. Pero esto no es suficiente. Todas esas herramientas tienen que tener una estrategia. Aquí hablaríamos de una estrategia que engloba la parte del modelo de negocio, la parte de la conversión y la parte del mercado. Al final, vemos que primero tendríamos que hacer, si empezamos en el apartado de modelación, un estudio del modelo de negocio sectorial a través de un canvas, por ejemplo, una parte de cuál es mi modelo de negocio de mi organización. Tendríamos que reajustar lo que es la parte de gestión a través del Lean Management, fomentar la creatividad con Speed Thinking, es una técnica para generar ideas rápidamente. Sobre todo los que tengan que ver mucho con servicios que tienen que ver, por ejemplo, el turismo es uno de ellos, el comercio, que tiene mucho que ver con los usuarios, con un servicio prestado. Pues tendrían que trabajar mucho ese Customer Experience, la experiencia de cliente y todo lo que es gestiones de proyectos. Cada vez más las empresas tendrán que gestionar proyectos incorporando Scrum, por ejemplo, o los objetivos OKR para medir si estamos evolucionando bien o no. Si tuviéramos un proyecto relacionado con el mundo de la venta online, por ejemplo, pues la parte logística sería muy importante y los medios de pago. Está claro que cada vez más las criptomonedas empiezan a tomar mucho peso en cómo pagamos, por no decir ya que ya hace años usamos el móvil para pagar. En el apartado de conversión seguiríamos con Google Analytics y totalmente integrado con el CRM y el email marketing, todo conectado con esa plataforma que hemos visto antes. Y evidentemente un canal de YouTube sin contenido no tiene ningún sentido o un Facebook sin contenido o contenido que no aporta valor no tiene ningún sentido. Por lo tanto, dependiendo del mercado que queramos acceder, pues deberemos trabajar ese marketing. Dependiendo de los países, por ejemplo, con los idiomas, dependiendo del tipo de cliente, eso nos obligará a un tipo de lenguaje u otro. No es lo mismo vender a personas mayores que a vender a personas jóvenes. Por lo tanto, todo esto, toda esta estrategia tiene que estar basada en esos tres bloques. La modelación, la conversión y el mercado. Pero ¿cómo hacemos todo esto? Vale, Jimmy, sí, está muy bien, me has dicho todo, las herramientas, pero necesitamos un plan. Un plan de transformación verde y digital. ¿Por qué? Mirar, en España, por ejemplo, hace 20 años empezamos a trabajar la calidad turística. De hecho, en Argentina, me consta que también estáis trabajando y creo que es con las normas de calidad del ICTE, estáis trabajando el tema de la calidad. Pero claro, la calidad llevamos 20 años. Hay que evolucionar. No podemos basar solo con calidad. La calidad es muy importante, por supuesto. Sobre todo porque nos enseña a trabajar lo que es la parte de la empresa. Entonces, ese plan de ejecución no es que yo te doy una formación y ya está y tú después lo ejecutas. Porque es mucho más complicado, porque no tenemos mentalidad. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo desde Roundcubers, lo que hemos hecho, es crear una metodología, un programa. No voy a entrar mucho de lleno, como os va a llegar la presentación, pues lo podréis ver. Un programa que cierra todo el ciclo desde cómo empezamos a implantar todo esto con una guía pedagógica, cómo tenemos un plan, una plantilla que nos ayuda a hacer ese plan verde y digital, cómo hacemos un programa formativo que nos ayude a conocer todo eso. Todo debe estar apoyado por una plataforma tecnológica, pero no complicada, muy sencilla, que podamos poner los cursos, el contenido, todo para que la gente pueda volver a verlo. Las personas, las empresas necesitan mentorización. No podemos dejarlas solas y además tenemos que asegurarnos que hay un grupo de proveedores homologados con la misma filosofía de ese programa que ayuda a las empresas a ese paso tan importante que es la implantación de un CRM, por ejemplo, o la implantación de alguna herramienta que se necesita. Entonces, aunque ahora voy, os dejo esto como os decía, es un tema para que se pueda leer, porque esto es, como veis, está detallado y es tontería que yo me ponga a leerlo, pero está claro que tenemos que tener una guía pedagógica. Uno de los grandes problemas que hemos tenido a la hora de implantar la tecnología es que no se ha tenido en cuenta la pedagogía, no se ha tenido en cuenta un modelo para diseñar una dimensión pedagógica separada de la tecnológica, un diseño instructivo. Todo eso tenemos que evolucionarlo con un kit básico de transformación digital, con una serie de documentos de soporte. Ese plan de transformación digital es una plantilla que sirve para formar a las personas y sirve para que ya tengamos una parte ya hecha, nosotros no nos tengamos que romper la cabeza, sino que a partir de ahí podemos empezar a desarrollarlo desde una base, como fueron las normas de calidad que te dan una base ya para evolucionar. Esto sería nuestro lienzo de transformación. La parte de los ODS, la parte de la sostenibilidad basada en eso, pues aquí tienes tú la descripción general del ODS adaptado a una PyME, porque claro, pensar que los ODS son tan genéricos que son difíciles de adaptar. Entonces lo que hemos hecho es quitar lo que es la paja del grano y dejar el grano solo a las empresas y además, como veis, aplicación a mi negocio a la parte derecha, aquí solo hay una pequeña ejemplo, pues todos los 17 objetivos tienen las cosas que podemos hacer y yo lo único que tengo que hacer es a ver qué cosas sí puedo aplicar y qué otras no. Un programa formativo donde lo que hacemos es enseñar cómo se desarrolla ese plan de transformación digital, cuáles son los apartados, cuáles son las cosas, cómo se rellena, cuáles son los datos importantes en cuanto a definición de la estrategia, facilitadores de la transformación digital y qué indicadores o KPIs necesitamos, qué tecnologías y qué aplicaciones tenemos que usar. En cuanto al mercado, cómo diseñamos productos innovadores, el SEO, la parte de Google My Business, las redes sociales y el inbound marketing, la aplicación de los ODS, pues ese matriz que hemos visto con los ODS, qué ejemplos prácticos ya existen para que la gente pueda o coger esas ideas o aplicar esas ideas también directamente, ¿no? Y sobre todo también un plan de ejecución, porque está muy bien las ideas, pero si no ejecutamos es muy complicado, ¿no? Una metodología de learning by doing, como os decía yo, os quería dejar esto para que después con calma a quien le interesa lo pueda ver, una plataforma tecnológica con un LMS de WordPress, nada complicado, todo muy sencillo para que la gente pueda también tener ese contenido que hacemos a través de telepresencial, también en videocurso, con un catálogo de cursos, herramientas para el desarrollo del programa, telepresenciales, en la nube, gestión de tareas, Slack, todas herramientas que después a ellos les servirán para el desarrollo de su programa. Mentorización, 10 horas por empresa, esto es lo que estamos haciendo aquí en España con ciertas comunidades autónomas o regiones para ayudar a esa transformación digital a través de ese asesoramiento personalizado, ¿no? Y después ese directivo, ese directorio de proveedores homologados que han pasado una serie de exámenes y además están totalmente integrados dentro de ese plan de transformación digital y verde, ¿no? Y después, bueno, todo lo que reciben los clientes, ¿no? Ese plan de transformación digital, la aplicación de los ODS y la innovación, más de 20 horas de formación y la implementación de ese directorio a los proveedores. Y ya para terminar, porque no sé cómo voy de tiempo, creo que tenía que terminar ahí 20, creo, ¿no? Más o menos, creo, no lo sé, la verdad. ¿Cómo? Sí, estamos bien, estamos bien. Vale, es que como en el horario español y el de Argentina voy un poco liado. Vamos bien, me quedan 5 minutitos solo, ¿vale? Entonces, bueno, hemos visto, ¿no? Cómo ha evolucionado toda esa parte y cómo la web se ha desarrollado, ¿no? Y nos quedaba hablar con la web 3.0. Alguien aquí veo que nos han puesto en el, que nos han puesto, Dan, a ver, en el chat, porque yo no lo puedo, yo veo aquí, veo aquí alguno, dime. Acá pusieron, Marcelo, la web 3.0 aparte de ser más rápida, más dispositivos conectados y contenido libre basado en búsquedas inteligentes, evolución de las redes sociales, tridimensionales, computación en la nube. Acá mencionaba Marcelo. Y después te hicieron un montón de preguntas sobre el futuro del trabajo. Así que... Vale, yo termino esto y después, si queréis, respondemos a algunas preguntas. Vale. Para mí la web 3.0, y es una visión personal, no digo que yo tenga la razón, yo lo que cada vez que le pongo un número, como visteis, del 1.0 al 3.0, para mí tiene que ser algo significativo. Y para mí el 3.0 es cuando unimos a Napster y BitTorrent con el mundo cripto o Bitcoin. Ahí es, para mí, la web tokenizada o la tokenización del mundo. Y, sobre todo, si la web 1.0 aplicó a cómo nos damos a conocer las empresas con nuestros catálogos, la 1.5 a vender de tradicional a internet, la 2.0 cómo nos comunicábamos, la 2.5 tener todo en la palma de la mano, yo creo que esos son elementos muy potentes. Para mí, yo hasta que conocí hace, no sé, creo que fue el 2017, creo, hasta que no vi blockchain y el mundo cripto, bueno, Bitcoin, prácticamente Bitcoin y después Ethereum, no vi un cambio. Y ahora el cambio está en el mundo de las finanzas, en el mundo de cómo tokenizamos todo. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues mirar, que antes YouTube, por ejemplo, que viene de la web 2.0, era un, por primera vez decían, oye, tú puedes subir tus vídeos gratis y puedes ver vídeos gratis, no tienes que pagar en la televisión por cable, ¿no? Pero ahora tienes, por ejemplo, Library, o ahora ha evolucionado a Odyssey, que no solo puedes ver vídeos gratis, sino que te paga con su propia criptomoneda cada vez que tú como usuario ves un vídeo. O, por ejemplo, Brave, que es un navegador, como podría ser Chrome, que te paga por navegar con BATS, que es el Basic Attention Token. O un buscador, que podría ser el de Google, que te paga cada vez que tú buscas. O un canal como TETA TV, que también te paga con Tfuel cada vez que ves un vídeo y cada vez que tú compartes tu conexión con los que forman parte de la comunidad. Es decir, están compartiendo con su propio token los beneficios que les genera. Si yo comparto mi ancho de banda, ellos me pagan con un token. O un juego de PC inspirado en Minecraft que te paga con criptomonedas por jugar y crear dentro del vídeo. Y, de hecho, esto, tú después los puedes convertir. No son tokens de plástico. Son tokens que tienen un valor en el mercado y tú los puedes intercambiar, los puedes poner en una zona de finanzas descentralizadas y generar ingresos. Es decir, no estamos hablando de que te regalo puntos. Estamos hablando de un mundo financiero. Las personas también se pueden tokenizar. Esto, por ejemplo, es un artista que puede tokenizar su tiempo. Yo podría tokenizar y crear mi propia moneda. De hecho, él, Matt Kowalski, ha creado su moneda MTK, el Matt Kowalski token. Como os decía antes, el good dollar, que tú tienes tu monedero y vas descargándote gratuitamente esos good dollars, después hay gente que ofrece cosas. Pues desde que doy clases de química, desde que soy un arquitecto y te hago el diseño de tu casa por mil good dollars, tareas de matemáticas, uno hace traducciones de inglés y español y tú puedes pagar con esa moneda. Es decir, estamos evolucionando, ¿no? Las finanzas descentralizadas. Os recomiendo este vídeo en Amazon de mi gran amigo Jesús Pérez, el creador y CEO de Cripto Plaza, que habla de cómo todo esto, ese mundo descentralizado, ese mundo tokenizado, va a cambiar todo. O Aave, por ejemplo, yo hace unos meses, eso es una captura de hace unos meses, metí 70 dólares en Aave y en el momento que hice la captura tenía 73. Me está pagando por segundo por tener el dinero en una plataforma de finanzas descentralizadas. ¿Y qué está pasando entonces? Pues que ya hay un yuan digital, una empresa ha tokenizado una deuda inmobiliaria y tú puedes comprar una parte de esa deuda y te genera intereses. La Unión Europea está anunciando un plan para regular las criptomonedas. Cada vez más las empresas están integrando dentro de sus balances bitcoins. Las tiendas atraen más clientes y venden más si aceptan bitcoin. Un estudio de Cambridge dice que 100 millones de personas ya del mundo utilizan los criptoactivos. Jugadores de fútbol que se tokenizan. Las Bahamas ya ha sacado su propio, le llaman el San Dólar, que es su propia moneda CBDC, el Digital Currency, que es su moneda digital. Y el Fútbol Club Barcelona en dos horas generó cerca de 2,5 millones de dólares en todo lo que son los tokens que generaron. Y claro, tú dices, Jimmy, pero pagos en criptomonedas, qué complicado. Yo no sé ni lo que es bitcoin ni cómo funciona ni nada, pero están naciendo otras herramientas que ayudarán a todo eso. Porque la gente no tiene ni idea de cómo funciona el blockchain y las criptomonedas. No quieren arriesgarse a la volatilidad del bitcoin. No les gusta pagar comisiones. Eso puede subir y bajar y de repente perderlo. Será complicado, pensaréis, integrar la web. Y, oye, yo no quiero bitcoins. Yo quiero que me paguen en euros o en dólares. Pues nacen ya herramientas, como es el caso de este proyecto de Crypt and Pay, que es muy sencillo porque lo único que haces en la web es integrar un botón. Crypt and, al final, es un exchange, es una casa de cambio de criptomonedas. Y ellos se encargan de todo. Y, al final, lo que hacen es que, por ejemplo, si es un hotel, pues el usuario quiere reservar esas tres noches, son 70 y 150 euros. Realiza el pago, ellos cambian los bitcoins por euros y te lo envían a tu cuenta bancaria. Al final, es todo mucho más fácil. Es como cuando nos mandan un correo electrónico. Nadie sabe muy bien cómo funciona esto. Yo lo único que sé es que me llegan los correos electrónicos. Me lo manda mi madre y, por arte de magia, me llega en mi ordenador o en mi smartphone. Pues eso es igual. Las herramientas en esta web 3.0 ya están muy avanzadas y hacen que eso cada vez sea algo más normal. En definitiva, y ya para terminar, solo si nos adaptamos y satisfacemos al cliente interno, que es nuestro trabajador, la parte humana y el cliente externo, el cliente que compra nuestros productos y servicios, tendremos éxito. Vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Juan Carlos Cubeiro, mi amigo, dice que es hipervolátil, hiperincierto, hipercomplejo y hiperambiguo. Nos sobran empresarios, esos empresarios a la antigua usanza que están usando todavía mapas analógicos para explorar territorios digitales. Hay que readaptar la formación empresarial. No podemos formar a la gente y el caso que ya se está haciendo es lo que tenemos hoy aquí. No podemos seguir haciendo los típicos cursos de formación para un mundo que desaparecerá en 10, 15 años. Recordaros, tecnología, medioambiente y personas, esos son los temas que debemos desarrollar. No uséis mapas analógicos, como os decía, usar mapas digitales. Eso es una montaña rusa. Hoy estás arriba, mañana estás abajo, mañana estás en medio. Nadie sabe muy bien lo que va a pasar. No es un tema solo de tecnología. Tendremos que ser camaleónicos, tendremos que ser muy ágiles, aunque siento deciros que por ahora somos un poco osos perezosos. Y me gustaría terminar con una frase que yo siempre le digo a mi hijo, Unai, que es el que te dice ahí en la foto. Y es que nadie se acuerda lo que dijiste. Algunos se acuerdan de lo que hiciste, pero todos, todos se acuerdan de lo que les hiciste sentir. Y si a eso le sumamos que tenemos que dejar de ser egoístas, tenemos que centrarnos en que lo que hagamos tenga un impacto positivo en las futuras generaciones. No puede ser que el ser humano sea el único animal que envenena el lugar donde vive, que envenena el agua que bebe y la comida que come. Yo no conozco otra especie en el planeta, no sé, en otros planetas, pero yo no conozco ninguna que haga lo que nosotros hacemos. Nada más, muchísimas gracias y quedo a la espera de lo que vosotros digáis. Muchísimas gracias, Jimmy. La verdad que explotó de preguntas y también explotó el chat de validando lo que estabas diciendo, ¿no? Que a veces uno piensa que es muy futuro y capaz que también ya está acá. Y rescato el gran mensaje que diste de la importancia de las personas. Hay muchas preguntas. Hay una que la voy a compartir acá, que es de Karina, que habla sobre cómo te nació este impulso, ¿no? De motivación, de empezar a buscar también todo esto, me parece que también ahí es un poco rescatar lo que dijiste al principio, el propósito, ¿no? Y cómo te presentaste, profesor, digamos, de lo que ibas aprendiendo. Bueno, yo creo que uno, lo primero que tiene, mirad, ahora mucha gente va a quedarse sin trabajo. Yo vengo más del turismo, ¿no? Y el turismo, como bien sabéis, es el sector que más está sufriendo con el debido respeto a los otros sectores, pero es el que más está sufriendo toda esta situación. Y muchos os vais a quedar sin trabajo en turismo, porque el turismo está cambiando. Entonces, ya algunos no penséis que volveréis a ser el mismo agente de viajes de antes, el mismo recepcionista de antes. Vais a perder el trabajo. Y eso tenemos que ser conscientes, por mucho que nos duela. Sobre todo los que se emperran en esperar que el mundo vuelva a ser como antes. No va a ser como antes. Por lo tanto, en vez de lamentarse y culpar a no sé quién, porque mucha gente culpa a todo el mundo, menos se mira hacia adentro, lo primero que le diría es, oye, ese trabajo que tú quieres seguir haciendo, ¿es el trabajo de tu vida? ¿Es lo que realmente quieres? Porque lo primero, para motivarte, ¿quién es el que mejor te sabe motivarte? Tú, no esperes que otros, no esperes hacer un curso de motivación. Tú eres el responsable de tu motivación. Tú eres el responsable de encontrar tu camino. Olvidaros de que os ayuden. Por lo tanto, yo en el 2008, en una crisis muy bestia que tuvimos en España, bueno, tengo amigos argentinos que dicen, crisis, nosotros entonces hemos vivido siempre en crisis, somos unos ejemplos de adaptarnos, ¿no? Y yo digo, tenéis razón, sois un ejemplo de constante motivación vosotros, ¿no? De salir adelante, pues, oye, seguir así, pero buscar vuestro propósito. ¿Qué es lo que realmente te motiva? Porque cuando tú encuentras el propósito, dejas de llamarle trabajo, deja de pesarte levantarte por las mañanas, porque la motivación viene automáticamente. Totalmente. Yo recomiendo que veáis el vídeo de YouTube, porque hoy no tenía tiempo, y ahí explico cómo yo hice mi Ikigai y todo lo que he tenido que hacer para conseguirlo. Y además, yo cada seis meses, ahora en Navidades, reviso mi Ikigai. Lo tengo en un papel muy grande, en un folio muy grande, y lo hago a mano, además, muy así, muy primero a lápiz. Es todo un proceso de introspección y de realmente estar conmigo mismo, y es una brújula que me indica cómo seguir el próximo año. Totalmente. Y hay algo muy importante del Ikigai, que es también lo que el mundo necesita, ¿no? Y como el mundo es tan cambiante, ahí es donde a veces nosotros hacemos lo que amamos, estamos trabajando y potenciando, y como a veces cambia también el mundo, nosotros tenemos que ir acompañando ese cambio, y es un poco también lo que fomentamos con innovación. Cuando uno tiene el propósito, encuentra muchas formas de llegar, quizás, a ese mismo objetivo personal que tenía. Así que, muchas gracias, Jimmy. La verdad que ahí estuve poniendo algunos mensajes que te dejaron. El tiempo, dicen acá que el tiempo fue muy productivo al escucharte. Yo creo, nos dejas en cambio, dice acá Natalia. A veces uno tiene que hacer un paréntesis en la conjuntura y poder también ser consciente de que estas cosas también están pasando y poder adelantarse. Y es un poco, bueno, los que van a participar del IATOM van a estar, digamos, viviendo una experiencia justamente que tiene que ver con esto y encontrar las herramientas para hacerlo, que son nuevas herramientas. Así que, muchísimas gracias nuevamente. Fue un placer escucharte y seguramente te irán a ver, digamos, en los distintos espacios que estuviste comentando. Perfecto, Dana. Pues, muchísimas gracias a vosotros, a todo el equipo que hace un excelente trabajo. Y seguimos en las redes hasta que este bicho nos permita que yo pueda un día venir a Buenos Aires y volver a repetir esta maravillosa jornada. Muchísimas gracias. Gracias, estás siempre bienvenido a Buenos Aires. Así que esperamos. Chau a todos. Chau, chau.